Negra rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Que esa felicidad, que así que ando sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Que bien condicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad, que así que ando sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Que bien condicional, como perro a su amo te sigo amando Damas con fama y camas, ta gama y corazón partido Con los gemes fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y me flip voy en tren En tono 15 no estoy diciendo neto, baby Negra rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que así que ando sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo que incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que así que ando sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo que incondicional, como perro a su amo te sigo amando